Alianza y Santa Tecla jugaron su quinta final consecutiva, pero solo uno de ellos podía levantar el título de la apertura 2018. Y ese fue el equipo tecleño, que celebró su cuarta corona en Liga Mayor y la tercera ante Alianza con dos goles de Wilma Torres. El partido arrancó con una intensidad muy alta. Los tecleños presionaban a la Alianza desde la salida y parecía que ningún equipo iba con la idea de defenderse. Era espectáculo puro, matar o morir desde el primer minuto. Durante el minuto 45, justo antes de irse al descanso, los árbitros juzgaron que no había penal en este alón de Herbert Sosa dentro del área tecleña, lo que aumentó la polémica del partido. Inició el segundo tiempo. Gilberto Várez mandó un pase a profundidad desde el medio campo para Wilma Torres, que parecía de fácil control para la zona baja blanca. El guardameta Víctor García salió a buscar la pelota, aparentemente de cabeza, pero justo cuando el balón le estaba llegando, dudó y se resbaló. El balón le pasó por encima y con más velocidad Torres corrió para alcanzarlo y marcar el 0-1 con la portería vacía. El zaguero Iván Mancía se fue al ataque en un tiro de esquina y cuando fue a buscar el centro recibió un alón de Alexander Mendoza, quien prácticamente se le colgó al central Paquidermo. El referí Joel Aguilar Chicas estaba de frente y señaló inmediatamente el manchón penal. La pena máxima la cobró Rodolfo Zelaya. La igualdad en el marcador recrudeció otra vez el desempeño en el campo. Al minuto 87 volvió a surgir la polémica, cuando los tecleos le reclamaron airadamente a Joel Aguilar Chicas por una aparente falta de Darío Correira sobre Wilma Torres dentro del área. Pero el árbitro volvió a decir que no. Y acto seguido se dio un tiro de esquina y el tecla, sin penal pero con tiro desde el vértice, logró dar la sorpresa. En lugar de mandar el centro al corazón del área, decidió enviarlo a ras de piso en diagonal afuera, donde aparecía Wilma Torres. Y sacando un disparo que se desvía levemente en el botín de José Ángel Peña, terminó en el fondo de la red. Al final, 1-2. Santa Tecla, campeón del torneo Apertura 2018. Sí, es muy dura la carrera del entrenador, y más lejos de casa. Seguramente mi familia está llorando en Buenos Aires, como era el profe Gastón. Trabajamos mucho para lograrlo, pero podía no pasar. Y aún así yo le dije a los chicos que pasara lo que pasase, para mí ya eran campeón. ¡Capeones, campeones, campeones! ¡Ole, ole, ole, ole!